Costa Rica Noticias Yo soy Elky Méndez y estaré con ustedes en este repaso informativo Recordarles a ustedes que este miércoles 14 de julio Usted también nos puede ver y escuchar en Facebook En Cinar Costa Rica Noticias Y puede dejar sus comentarios en arroba Cinar Noticias en Twitter Vamos de inmediato a ver nuestros titulares Presidenta del Congreso reprocha el actuar del mandatario Carlos Alvarado Al ignorar las críticas y señalamientos de sectores y diputados por el nombramiento de Otón Solís Este miércoles inicia la audiencia de apelación de medidas cautelares Para dos de los 30 detenidos por el caso Cochinilla Aunque se esperaba una selección muy diferente El técnico Luis Fernando Suárez hizo pocos cambios y mantuvo la base tricolor Vacunas donadas por el gobierno estadounidense llegaron anoche a nuestro país Los saqueos y la violencia que sacuden a Sudáfrica desde hace varios días Ya han provocado 45 muertes La presidenta del Congreso reprocha el actuar del mandatario Carlos Alvarado Al ignorar las críticas y señalamientos de sectores y diputados Por el nombramiento de Otón Solís en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE Además la máxima autoridad del primer poder de la república señaló la falta de coherencia Que hay entre el discurso de Alvarado y su forma de actuar Yo respeto mucho la opinión de los diputados De los ex ministros o algunos Y de algunos sectores empresariales que se han manifestado Pero como yo he dicho Yo en esto tengo un criterio De lo que debe ser esa representación Es mi trabajo Tener un criterio Y es mi trabajo tener un criterio en función De las y los costarricenses No de visiones sectoriales o políticas Y estoy cumpliendo con mi trabajo en eso En mi mandato también En lo que es la competencia de mi mandato Estas palabras del presidente de la república Carlos Alvarado que muestran su negativa de revocar El nombramiento de Otón Solís en la Organización para la Cooperación Y el Desarrollo Económico OCDE Levantaron las críticas de la presidenta del primer poder de la república Silvia Hernández Quien lamenta el desacierto según ella del mandatario El presidente se equivoca en esa decisión Y quiero ser muy clara en el siguiente argumento Tres años después Esta asamblea legislativa no ha dejado de mostrar voluntad Muchísima voluntad En muchos de los temas complejos que se están decidiendo El que ahora se ponga en fragilidad Muchas de esas cosas no es la asamblea legislativa la que lo provoca Yo tengo que rechazar categóricamente Si no por el contrario es el ejecutivo El que desafortunadamente rompe cada vez más esas frágiles relaciones Y se dificulta continuar adelante con una agenda que más bien hemos tratado De que no se suelte en medio de todo esto Entonces si yo creo que el presidente se equivoca Fuertemente en sostener una decisión Pero también Otón Solís en no leer A esos contribuyentes a los que él tanto se refirió en el pasado Que simple y sencillamente su designación no encaja por ningún lado Además Hernández fue sumamente crítica De que el discurso del presidente Alvarado Nunca concuerda con la realidad de sus acciones Yo lamento muchísimo que el gobierno, el ejecutivo, el presidente de la república No comparta por lo menos desde mi punto de vista Sus afirmaciones con lo que hace en la práctica En otras palabras el presidente ha señalado reiteradamente Al menos en el discurso Una intención muy clara de la necesidad país Que muchos compartimos De abordar un tema macroeconómico Un tema fiscal, un tema de sostenibilidad Pero cuando usted a duras penas Logra aprobar en primer debate Con 38 diputados un préstamo En donde se consolida una voluntad De la asamblea legislativa Ante lo frágil que han sido Esas relaciones Simple y sencillamente a mi me parece Que manda una muy mala señal El ejecutivo, en este caso El presidente de la república En querer fracturar Aún más esos puentes La presidenta del congreso Indicó a Costa Rica Noticias Que de las pocas ocasiones En que se han podido poner De acuerdo con el ejecutivo Es durante los años En que se negoció la ruta Para poder ingresar a Costa Rica A la OCDE Pero que a pesar de estos esfuerzos Hoy el presidente Busca manchar el gran logro ¿Es o no ilegal el nombramiento De Otón Solís En la Organización para la Cooperación Y el Desarrollo Económico OCDE? Este es un cuestionamiento Que sigue generando conflictos En este candente tema Y donde los legisladores Chocan con la interpretación Que se da a la ley Que se creó para ingresar A la OCDE Y la constitución política Por eso en Costa Rica Noticias Acudimos a los expertos En este tema Y el periodista David Roversi Nos trae la respuesta A esta interrogante En la siguiente nota Esto es uno de los artículos Que ha generado conflictos Y diversas interpretaciones Sobre la legalidad Del nombramiento De Otón Solís En la OCDE El mismo cita Artículo 4 Delegación ante la Organización Para la Cooperación Y el Desarrollo Económicos La delegación permanente De Costa Rica Ante la Organización Para la Cooperación Y Desarrollo Económicos Formará parte Del Ministerio De Comercio Exterior Y dependerá De este Para todos los efectos El Consejo de Gobierno Por iniciativa Del Ministerio De Comercio Exterior Designará Al funcionario Que representará Al país Ante dicha organización Quien asumirá La delegación En los mismos términos Contemplados En el artículo 5 De la ley 7638 De el 30 de octubre De 1996 La ley Que nosotros Aprobamos Dice claramente En su artículo 4 La persona Que se designe En representación Del país A la OCDE Tiene que ser Iniciativa Del Ministerio De Comercio Exterior Si al Consejo No le gusta Ese nombre Puede rechazarlo Pero entonces Tiene que esperar Otro hombre De nuevo Por iniciativa Del Ministerio De Comercio Exterior No es De absoluta Iniciativa O no es Del todo Iniciativa Del Consejo De Gobierno El Consejo De Gobierno Nombra Pero la iniciativa Y está claro Debe ser De Comex Yo estuve dentro De la comisión Estuve como parte De la redacción Y lo que hace Con la sugerencia El Consejo De Gobierno Es quien tiene Las potestades Constitucionales Lo dijimos Pero es que la situación No se limita A esta única Reforma Que se hizo Pues los expertos Consideran Que esto es un tema De materia Constitucional La cual Evidentemente Está por encima De cualquier ley En el país En su artículo 147 En su inciso 3 Dice lo siguiente El Consejo De Gobierno Lo forman El Presidente De la República Y los Ministros Para ejercer Bajo la presidencia Del primero Las siguientes funciones Y de manera expresa En el artículo 13 Dice Nombrar Y remover A los representantes Diplomáticos De la República En consecuencia Si la persona Que ocupa Ese cargo Que se designó Tiene La calidad O el cargo Requiere La calidad De representante Diplomático De la República La competencia Para ejercer Esa Función La La regula La misma Constitución Y dice Que es el Consejo De Gobierno En consecuencia El Consejo De Gobierno Actuó De conformidad Con la competencia Que le otorga La Constitución La naturaleza La naturaleza De este cargo Muy poco Se ha hablado Todavía De cierta manera Pero se trata Actualmente Como incluso Uno lo puede analizar A nivel Del decreto Ejecutivo 383363 Del COMEX Que se trata De un funcionario De confianza Con rango De embajador Entonces Básicamente El nombramiento De este tipo De puestos O bien De funcionarios Es una atribución Discrecional A nivel Del Consejo De Gobierno Lo que hay que revisar Como en todo Órgano colegiado Y toda decisión Colegiada Es evidentemente Si el motivo Por el cual Se le está nombrando A Don Otom Tiene obviamente Algún respaldo Alguna especie De motivación O alguna justificación Realmente Por la cual Se apartó El Consejo De Gobierno Como órgano Colegiado De lo que indicó Pues la sugerencia Del señor Valenciano Ministro Ya que Recordemos que Si bien es cierto La decisión está Como bien lo dice El artículo En manos Del Consejo De Gobierno Pues la iniciativa También corresponde A ellos Como una especie De órgano técnico En saber Quién es la persona Más idónea Para este nombramiento Preste mucha atención Si va a adquirir Un préstamo En los próximos días Porque el Banco Central Ya publicó La nueva tasa De interés Para los créditos Conforme a la ley De usura De no cumplirse Lo establecido La entidad financiera Puede ser sancionada El Banco Central Realizó el cálculo De las tasas Anuales máximas De interés Para créditos En colones Y dólares De acuerdo A lo estipulado En la ley De usura De esta manera Para un crédito En colones La tasa máxima Es de 33,66% Mientras que Para un préstamo En dólares Es de 28,69% En el caso De los microcréditos Que son los inferiores A los 675 mil colones La tasa de interés Queda en 47,58% En colones Y 40,68% En dólares Para los préstamos En otras monedas La tasa de interés Será de 6,33% El Banco Central De Costa Rica Acaba de publicar Una actualización De la tasa De interés Techo Máxima O tasa de usura Que quedó contenida En la reforma A la ley 7472 Eso es lo que quiere decir Que cualquier crédito Que se otorgue A partir de este semestre Tiene que cumplir Con esa condición Esa es la tasa Techo La tasa máxima Que podrían tener Más allá De ese nivel Se consideraría Se tipificaría El delito de usura Y por lo tanto Habría Una sanción De carácter penal Es una tasa De interés Que en el sistema Financiero regulado Tiene relativamente Menor impacto Porque prácticamente Solo aplica Para tarjetas De crédito Los créditos De consumo Crédito de personas Crédito para vehículo Ni que decir Para vivienda Están muy por debajo De esa tasa De interés La oficina Del consumidor Financiero Pide a los ciudadanos Que sean precavidos Y que verifiquen Que esta nueva tasa De interés Se cumpla Sobre todo En las tiendas De ventas De electrodomésticos O prestamistas O entidades Que no son reguladas Ya que la ley De usura No permite La utilización De una tasa De interés Superior A la que se plantea Pero también Se explica Que hay una excepción Con los microcréditos Y que estos Podrían tener Una tasa De interés Más elevada Una excepción Que contiene la ley Es el crédito Para los microcréditos Que se denominan Que son montos Mucho más pequeños Que quedaron permitidas Unas tasas De interés Algo mayores Sin embargo Aquí el punto Importante A destacar Es por un lado Que es una tasa De interés Que va a estar Cambiando Cada seis meses Ha venido reduciéndose Porque estamos viviendo Tazas de interés A la baja Pero podría subir En un futuro En segundo lugar Lo que quiere decir Es que es una tasa De interés Que en este semestre No debiera excederse En los créditos Que formalicemos Y en tercer lugar Que quien violente Esa disposición Se hace acreedor A una sanción De carácter penal Antes de que adquiera Un crédito Es importante Revisar Las nuevas tasas De interés Que las puede encontrar En la página Del Banco Central Además Danilo Montero Recordó Que ante cualquier duda Pueden hacerla llegar A la oficina Del consumidor financiero Quien haga caso Omiso A lo establecido Por el Banco Central Podría ser multado Con dos años De cárcel El Banco Central Intervino Con dos millones De dólares La semana anterior Para regular El incremento En el tipo de cambio Al día de hoy El dólar Se puede encontrar En Ventanilla En 628 colones Después de dos meses La semana anterior El Banco Central Tuvo que intervenir El jueves y viernes En el mercado cambiario Para estabilizar El dólar Que llevaba Varios días Al alza En la primera intervención Inyectó 295 mil dólares Mientras que en la segunda Mil 700 dólares La última intervención Que había realizado El Banco Central Fue en el mes de mayo Con 50 mil dólares Y es que Desde la semana anterior La referencia De la moneda Según el Banco Central Se ubica en 623 colones Pero en Ventanilla Es decir En los bancos públicos Y privados Llegó a los 628 colones Este incremento En el precio del dólar No se registraba Desde noviembre Del 2018 El costo De los combustibles Para el país Y el poco ingreso De dólares Por la baja En el turismo Son algunos De los factores Que aumentan El valor Del tipo de cambio En ese sentido El Banco Central Ante una especulación De un tipo de cambio A la alza Es decir Que ya Pueda trasfusar Los 630 colones Se verá Obligado A ir colocando Más dólares De acuerdo Al movimiento De estos mismos A la alza Considera Que es coyuntural En este caso Lo que se pretende Es que las intervenciones Sean un poco Más seguidas En el sentido De que No presione Tanto a la alza Sin embargo El tipo de cambio Se ve afectado También por el precio Del petróleo Porque el recope Importa En este caso En dólares Y conforme El precio Del petróleo Este aumentando Pues también Va a necesitar Estar comprando Más dólares Para su importación Igual La parte Inversionista Especulativa Que lo puede Colocar A una mejor Tasa Ya sea En Costa Rica O se lo lleve Para otra Economía El crédito Con el Fondo Monetario Internacional Y que se encuentra En trámite En asamblea Legislativa Podría jugar Un valor Fundamental Para bajar El precio Del dólar O viceversa En este segundo Semestre Ya que de no Aprobarse Podría generar Especulación E incertidumbre Y esto Provocaría Una nueva Alza del dólar En este momento Quienes se ven Más afectados Con el aumento Del tipo De cambio Son aquellas Personas Que poseen Créditos En esta moneda Y que reciban Su salario En colones Cuáles son Los impactos Bueno Las personas Que están Endeudadas En dólares Se van a ver Perjudicadas En este periodo Si es que Ya tiene que Empezar A pagar Y se le acabó La moratoria Tanto en lo Público Como en lo Privado Pero las tarjetas De crédito Hay que pagarlas Hay que pagar El préstamo En vehículo En vivienda También lo que está Importado En dólares Esto tiene Una repercusión En el consumo Es decir Que si el tipo De cambio Se mantiene A la alza Esto va A comprimir O a desestimular También el consumo Por productos En dólares El economista Federico Rivera Afirma que el tipo De cambio Podría llegar A los 630 Colones Sin embargo Explica que Ante dichos incrementos El Banco Central Estaría interviniendo Como lo ha hecho Hasta el momento Solo en el mes De octubre Del año anterior El Banco Central Inyectó 159 millones De dólares Para reducir La presión En el tipo De cambio Este miércoles Inicia la audiencia De apelación De medidas cautelares Para 2 de los 30 Detenidos por el caso Cochinilla Estaremos ampliando Esta información En unos minutos Ya volvemos Un día más En la escuela Es Experimentar Nuevas formas De aprender La educación Es uno de los derechos Fundamentales De la niñez Y adolescencia Y garantizarlo Es un asunto Que compartimos Un mensaje Un mensaje De Unicef Pani Y Mero Este miércoles A las 8 de la mañana Estamos en Café Nacional Y vamos a abordar Un tema muy importante Ley de Usura Y a las 9 en punto De la mañana Los esperamos En Aprendo en Casa Para que disfrutemos De un programa Más lleno de diversión Y de aprendizaje Y además Se puedan conectar Con nosotros A través de nuestra Aula virtual En Zoom Los esperamos Una serie producida Por la UNED Y que nos lleva Con diferentes invitados A meditar Sobre distintos aspectos De la identidad Costarricense Y hablaremos De dos figuras Muy relacionadas Pero a la vez Construidas De manera muy diferente Una fusión Que es digna De ser reflexionada Para todos nosotros En Costa Rica Juan Santa María Y el abriego sencillo La noche en el paraíso Los viernes A las 9 de la noche En 13 Costa Rica Televisión Aquel puente Que usted quería Quedó ahí Atrapado En las redes De un sistema político Que no permiten Que las decisiones avancen No tengo dinero Ni nada que dar Venga cálleme usted Venga cálleme usted A la primera institución Que recurren Es a la municipalidad Aunque el problema No sea la municipalidad ¿Cuál pandemia? No podemos ignorar Los hechos Solo porque no nos gustan O porque no estamos De acuerdo con ellos Si un estado Se compromete Solamente con una cierta Creencia religiosa Excluye y discrimina Al resto de la ciudadanía Que no comparten Esas visiones del mundo A la gente le encantaría Tener las carreteras Que hay en Suecia Y pagar los impuestos Que se pagan en Guatemala Estamos viviendo La inercia No estamos tomando Las decisiones Para dar otros 50 años De bienestar Animales políticos Todos los domingos A las 7 de la noche Con repetición Los martes A las 8 y 30 de la noche Por 13 Costa Rica Televisión Y tal y como lo anunciamos Antes de ir a la pausa Este miércoles Inicia la audiencia De apelación De medidas cautelares Para 2 De los 30 Detenidos Por el caso Cochinilla Además La fiscalía confirmó Que esta semana Todavía están indagando A nuevos imputados En esta causa La audiencia De apelación De medidas cautelares Para 28 De los imputados En el caso Policialmente conocido Como Cochinilla Avanzará Este miércoles Pero mientras Eso sucede A las 10 y 30 De la mañana Iniciará la audiencia De apelación Para los otros Dos imputados Se trata De un ingeniero Y topógrafo De geología Y minas De apellidos Ureña Villalobos Y para el gerente De alzo frutales De apellidos Abarca Quesada Ellos fueron los primeros A quienes les resolvieron Su situación jurídica Cuando estaban detenidos Porque se tuvo que realizar En una audiencia paralela A pesar de que La defensa creía Que los recursos De apelación Se verían En una sola audiencia Con los otros 28 imputados La audiencia Se realizará por aparte Efectivamente Hay un riesgo Procesal importante Y el riesgo Procesal Es fácil de explicar Pueden darse Resoluciones judiciales Contrapuestas Entre sí Hay dos cabezas Analizando un mismo Fenómeno jurídico Y esto podría producir Dos puntos de vista Divergentes Lógicamente Yo esperé En algún momento Que se tramitaran Conjuntamente Pero el tribunal penal Bueno en su caso El primero el juzgado Y luego el tribunal penal No lo aceptaron así O sea No lo consideraron De esa forma Y se han mantenido Por lo menos En esta etapa Del procedimiento Dos expedientes separados Esta separación De procesos Que pertenecen A una sola causa Y que además Ahora se suma A la indagatoria De al menos 40 imputados más Que podrían ser Hasta 40 Hace creer Al abogado Que son procedimientos Incorrectos De la fiscalía Y ahora Desde el miércoles Pasado Se ha comenzado A citar Aparte De esas 45 Personas restantes Y entonces Lo que sucede En este momento Es que cada vez Que una persona Es citada Que además Se viene citando En distintos días Para cada persona Vuelven a correr Los plazos Entonces Si usted me pregunta A mí ¿Cuándo tendremos En la fase De recurso Digamos Recursivo O de impugnación De dirigencias Será hasta Que indaguen Al último Porque cada vez Que indagan Una persona Esa persona Tiene un nuevo plazo Para recurrir Y puede plantear Recursos Así que Por lo que yo veo Y por ese mal manejo Técnico Que ha hecho El ministerio público De esta situación Es perfectamente Pensable Que la situación Procedimental Se va a complicar En demasiado Precisamente La Fiscalía Confirmó Que todavía Se realiza La indagatoria De al menos 30 nuevos imputados En la misma causa Y aseguraron Que no hay fecha De finalización Respecto a la primera Parte de su consulta La Fiscalía Anticorrupción Indicó Que las personas A indagar Son aproximadamente 30 El número exacto Y los apellidos De estas Se informarán Una vez Que finalicen Las indagatorias Sin embargo Desconocemos Por cuántos días Se extenderán Todos los imputados En esta causa Están en libertad La mayoría Con medidas alternas A la prisión preventiva La defensa De Mélida Solís Propietaria De la empresa H. Solís Prefirió Que la investigada Participara De forma virtual De la audiencia Que se sigue Para apelar Las medidas cautelares De los detenidos En el caso Cochinilla En el segundo día De audiencia El tribunal penal Se enfocó En las apelaciones Relacionadas A la destitución De investigados Que ocupan Puestos públicos Por seguridad Y ante los hechos De violencia verbal Presentados Este lunes Contra Carlos Cerdas Dueño de la empresa MECO A la salida De la audiencia De apelaciones De las medidas cautelares Que se lleva a cabo En los tribunales De justicia En Goicochea La defensa De Mélida Solís Decidió Que la empresaria Siga el proceso Mediante la plataforma Virtual Teams Opción habilitada Por el Poder Judicial Así lo confirmaron Sus abogados Eric Gachens Y Francisco Campos Quienes comentaron Además que se mantendrán Firmes en que La medida cautelar Impuesta a Solís Es suficiente Para garantizar Su vinculación Al proceso Como se pudo observar El día de ayer En el caso De uno de los imputados De esta causa Al salir Enfrentó Una serie De agresiones verbales Y eso fácilmente Puede derivar En una agresión Incluso física Y por esa razón Pues estimamos Que era conveniente Que no se hiciera presente Ella el día de hoy Ya que podría Ponerse en peligro Su integridad física Y como consecuencia De eso Le recomendamos Mejor que participara Por medio De Microsoft Teams Eso no hay una forma Lo que pasa Es que en este caso Ha habido voluntad De los imputados Por lo menos Doña Amelia Ha tenido Otros procesos penales Y tal vez Con hechos Digamos Delicados Y ha mostrado Siempre Su participación Interés De contribuir Con la administración De justicia Y someterse A los mismos Eso es un tema Que lo consideró La señora jueza También consideró Que en el caso De ella Hay situaciones Especiales Hay una hija Que tiene una situación Especial Ella tiene una enfermedad Bastante complicada De ella También depende De un adulto De 96 años Tiene arraigo Domiciliario Arraigo Como se llama Laboral Y arraigo Familiar Lo mismo Que don Abel Y don Alejandro Para esta audiencia El tribunal De apelación De hacienda Solo permitió El ingreso De las partes Que podrían Tener participación Lo que produjo Que el aforo Se redujera A una única sala Y se enfocó En atender Las apelaciones Presentadas Por los defensores De los acusados Vinculados A instituciones Del estado Y a quienes No se les habían Solicitado Prisión preventiva En total Fueron seis Apelaciones De la defensa Por causas Vinculadas A la medida Cautelar Que solicita Separar A esos funcionarios De su cargo Terminamos Todos los defensores De hacer nuestra Defensa Con respecto Al recurso De apelación Al que nos Impusimos Ahora El señor Bueno Citó A partir De la una y media Esperamos Conocer Cuál es la resolución Para cada uno De nuestros Representados ¿Están solicitando Ustedes Específicamente? Muchos Se refirieron A las A la medida Cautelar Interpuesta Por ejemplo De la suspensión Del cargo Y al peligro Procesal De si se continúa O no Una Reinteracción Delictiva Eso sería Si hay peligro En eso Si se les Suspende El cargo A estas Personas O se Revoca La medida Carlos Solís Exgerente Financiero De Conavi Fue uno De los Imputados Que si se Presentó A la audiencia Esta mañana En horas De la tarde La fiscalía Expuso Los argumentos Puntualmente Para estas Seis Apelaciones El Ministerio Público Busca Que el Tribunal De Apelaciones Extienda Por periodo Más largo Las medidas Cautelares Ya impuestas Además De solicitar Prisión Preventiva Para algunos De los Imputados Inicialmente La Fiscalía Había solicitado Prisión Preventiva Para 14 De los Detenidos En el Caso Cochinilla Sin embargo Todos Quedaron En libertad Se espera Que este Miércoles El juez Del cargo Hugo Porter Convoque A quienes La Fiscalía Pide endurecer Las medidas De prisión Preventiva Entre ellos Los dueños De la empresa Meco Y H. Solís Los involucrados En el Caso Cochinilla Están Acusados De presunta Malverización De fondos En el Consejo Nacional De Vialidad El Ministerio De Obras Públicas Y Transportes Solicitó Al ente Costarricense De acreditación ECA Abrir Una investigación De las Empresas Supervisoras De calidad De obras Y Que son Involucradas En el Caso Conocido Como Cochinilla De hallar Incumplimientos Las empresas Se exponen A que Se les Retire La Acreditación Ante este Órgano Lo cual Les impediría De participar En procesos De licitación De futuras Obras Públicas Cinco Empresas Supervisoras De la Calidad De Obras E Involucradas En el Caso Judicial Conocido Como Cochinilla Serán Investigadas Por el Ente Costarricense De Acreditación Tras Una Solicitud Que Planteó El Ministerio De Obras Públicas Y Transporte A Partir De La Gestión Del Representante Del Ministerio Ante Este Órgano Pedro Mecbel El Ministro De Obras Públicas Y Transporte Rodolfo Méndez Expresó Su Respaldo A La Investigación Y Señaló Que En Este Caso De Que Se Confirmen Hechos Divulgados Por La Prensa Referentes A La Calidad De Las Obras Y El Rol De Estas Empresas Las Mismas Pierden La Acreditación Para Participar En La Cadena De Desarrollo De Las Obras Públicas En Costa Rica En La Investigación Se Determinará Si hubo Incumplimiento Con Los Artículos 31 Inciso A Y 32 De La Ley 8279 Del Sistema Nacional Para La Calidad E Involucrará A Las Siguientes Empresas Compañía Asesora De Construcción E Ingeniería Casiza Ingeniería Técnica De Proyectos ITP Diseño Inspección Y Consultoría En Carreteras Y Obras Civiles DICOC Ingeniería De Pavimentos LGC MSD Consultores Y Constructores SA De Comprobarse Que Hubo Incumplimiento De La Ley Del Sistema Nacional Para La Calidad La Comisión De Acreditación Deberá Retirarle La Acreditación Lo Que Le Impediría A Estas Empresas Cumplir Los Requisitos Como Proveedores Del Estado Para Participar En Futuras Licitaciones De Obra Pública Sin Dicha Certificación No Podrán Participar En Procesos De Contratación Para Inspección De Obras De Infraestructura Vial O Pruebas De Laboratorio Para Mezclas O Agregados Utilizados En Estas Costa Rica Noticias Dio Conocer Días Atrás Que En El Caso Del Paso A Desnivel De Las Garantías Sociales Inaugurado El Año Anterior La Verificación De La Calidad Estuvo A Cargo De La Empresa Ingeniería Técnica De Proyectos ITP Y La Supervisión Conocido Como Cochinilla Se Señala Que En Estas Empresas Funcionarios Públicos Encubrieron Fallas En La Mezcla Fáltica Problemas Constructivos E Incluso Manipularon Las Pruebas De Calidad Con El Fin De Evitar Sanciones Por Incumplimientos Contractuales A La Empresa Meco Y A Cambio Habrían Recibido Dadivas El Ministerio De Obras Públicas Y Transportes Presentará A La Asamblea Legislativa Un Proyecto De Ley Que Propone Prohibir Participación De Empresas Vinculadas A Casos De Corrupción Involucradas En Un Proceso Judicial La Iniciativa Busca Crear Un Instrumento Legal Del Cuál Carece El País Y Que Garantice Que Los Proyectos De Obra Pública En El País No Se Vean Comprometidos Atrasados O Interrumpidos Por Este Tipo El Ministerio De Obras Públicas Y Transporte Busca Que Mediante Un Proyecto De Ley Se Garantice Que Las Empresas Involucradas En Casos De Corrupción Sobre Las Que Pesan Medidas Cautelares No Se Involucren En Los Procesos Licitatorios De Obra Pública En El Proyecto Se Denomina Ley De Medidas Preventivas En Actividad Contractual Promovida Por El Ministerio De Judiciales Se Aplicarían Cualquier Etapa Del Procedimiento De Contratación Excepto Cuando Ya Se Tenga Un Contrato Otorgado En Firme Y Regiría Por El Lapso En Que Este Vigente La Medida Cautelar Dictada Por La Autoridad Judicial Nuestro Propósito Es Limpiar La Corrupción Y A la vez Continuar Impulsando Las Obras Que Son Fundamentales Para El Desarrollo Del País Este Proyecto Contribuye A Lograr Ambos Objetivos Y Nos Daría Un Instrumento Legal Que Ahora No Existe Buscamos Resolver El Problema De Que El Marco Legal Existente Permite A Una Empresa Con Alguna Medida Cautelar Dictada Participar En Procesos De Contratación Por ello Resulta Indispensable Resguardar Los Procesos De Contratación Del MOV Y De Sus Órganos Desconcentrados Modificando El Marco Jurídico Para Que Se Pueda Limitar La Participación De Empresas Que Incurran En Actos Vergonzosos Y Corruptos Y A Sus Personeros Esta Ley Será Aplicable También A La Actividad Contractual Promovida Por Medio De Fideicomisos Unidades Gestoras O Cualquier Otro Mecanismo De Gestión Indirecta Del MOV Y De Los Órganos Desconcentrados En Los Surge Un mes Después De Que Se Dieron A Conocer Los Allanamientos A Funcionarios Públicos Y Empresarios Por Supuesta Corrupción En Contratación De Obra Pública Desde Entonces Se Dictó Como Medida Cautelar La Suspensión De Los Cargos A Funcionarios Públicos Involucrados Por Un Período De Cuatro Meses Las Obras De Carretera Que Ya Están En Pie En Las Cuales Figuran Empresas Relacionadas Con El Caso Cochinilla No Se Detendrán Debido A Que Ya Existe Un Contrato A Partir De Ahora Los Conductores Que Transiten Por La Ruta 1 Bernardo Soto Específicamente En Las Obras Que Se Realizan En El Río Alajuela En La Garita Y En Río Ciruelas En Villabonito Percibirán Una Serie De Cambios Viales Por E Ejemplo En El Caso Del Río Alajuela Ya Se Finalizó La Construcción Del Nuevo Puente Lo Cuál Permitirá Habilitar Esta Nueva Estructura Que Consta De Tres Carriles Por Otro Lado La Ampliación Del Puente Sobre El Río Ciruelas Ya Se Concluyó La Segunda Fase Y De Asfaltado El Ministerio De Obras Públicas Y Transportes Y El Conavi Aún No Concretan La Expropiación Y Demolición De Cuatro Propiedades Ubicadas En Calle Blancos Por Donde Pasará El Último Tramo De La Carretera De Circunvalación Norte La Demolición De Casas Y Estructuras En Este Sector Se Inició En Junio Anterior E Incluyó Un Total De 70 Propiedades La mayoría De Las Expropiaciones En Calle Blancos Por Donde Pasará La Última Etapa De La Carretera Circunvalación Norte Ya Se Han Ejecutado Este Proceso Inició En Junio E Incluyó Unas 70 Propiedades De Las Cuales Dos Casas Y Dos Comercios Una Panadería Y Un Taller Mecánico Con Más De 50 Años De Existir De Acuerdo Con El Departamento De Inspección Vial Y Demoliciones Del MOP La Ley General De Caminos Públicos 50 60 Establece Que Una Vez Que Se Da La Comunicación A Los Propietarios Se Da Un Periodo De 15 Días Y Si En este plazo No Hay Impugnaciones Se Tenemos Diversas Situaciones Una Porque Ya Notificamos El Acto Administrativo Y Se Generó Una Impugnación Por Pleno Respecto Al Debido Proceso Y Por Estar Resolviéndose El Asunto En El Despacho El Señor Ministro Nosotros Esperamos A Que El Despacho Resuelva Y Procedemos A Ejecutar La Demolición En Otros Casos Como Bien Lo Señalas Se Genera La Pendencia De Pago De Algún Extremo En Este Caso El Derecho Comercial Según Los Casos Aludidos Por Tu Persona Efectivamente Estamos En Esa Situación Este Todavía Quedan Algunos Aspectos Por Pagar No Se Si Recordás El Caso De Fridays Que Nos Pasó Casi Igual Hasta Que Ya Se Pagó El Último Colón Nosotros Procedimos A Ejecutar La Deposición Y Nos Apersonamos Al Día Siguiente Que Nos Comunicaron A Nosotros Porque A Nosotros Como Departamento Nos Comunican Que Ya Se Pagó Todo Que El Conabi Ya Generó La Erogación Correspondiente Y Se Nos Genera El Comunicado Nosotros Intervenimos O sea Una Vez Que Nos Comuniquen Nosotros Al Día Siguiente Estamos Ahí Demoliendo Cuando Ya Hayamos Dado El Debido Proceso De Los Del MOP Que Son Quienes Facilitan La Maquinaria Así Como La Fiscalización De Funcionarios Para Que Monitoren Lo Que Se Está Llevando A Cabo De Generarse Una Orden De Inicio Para Las Obras De Construcción Y Aún Quedarán Pendientes Demoliciones Las Empresas Contratistas Podrían Intervenir Con Su Maquinaria Para Este Proceso Incluso Se Habilitó Un sitio En Santo El Tema De La Maquinaria Es Un Tema También De Especial Valor Que Esta Maquinaria Este Va A Implicar También Un Tralado De La Misma Al Sitio Donde Se Encuentran Los Escombros Después Al Botadero Hay Procesos De Contratación Que Realiza Con Avin Donde Por Evi Tiene Contrato Con Evi Entonces Ahí También Hay Otro Monto Específico Que Determinar Por Esta Recepción De Los Escombros Y Basura Y La Habilitación También De Un Depósito Tuvimos Para Habilitar El Tajo Montano Tuvimos Que Por Ejemplo Generar Un Cerramiento Con Malla Que Eso También Lo Realiza La Dirección De Edificaciones Que Es Otro Aspecto A Ponderar La Última Etapa De Circunvalación Norte Estará Cargo Del Consorcio La Hasta Calle Blancos La Última Etapa Que Se Construirá Será De 1.5 Kilómetros De Longitud Y Unirá La Ruta 32 Con Calle Blancos El Costo De Esta Última Fase Será De 59.9 Millones De Dólares Financiados Por El Banco Centroamericano De Integración Económica BCI La Autoridad Reguladora De Los Servicios Públicos Arecep Suspendió La Rebaja Del Con El Ente Regulador La Medida Aplica Por Tres Meses Y Se Adoptó Para No Afectar Las Finanzas De Los Empresarios Que Han Visto Disminuidos Sus Ingresos Por La Pandemia La Autoridad Reguladora De Sector Empresarial Bueno Se Suspende Con base En Un Informe Técnico Que Determinó Que La Coyuntura Actual El Sector Autobús Todo Lo Que Es El Sector Ha Sido Muy Golpeado Y No Es Prudente Realizar Esta Rebaja Para Mantener La Continuidad Del Servicio Que Lo Que Nos Preocupa A Nos En Consumidores De Costa Rica Indicaron Que Esta Disminución Alivia El Bolsillo De Muchos Trabajadores Sin Embargo Son Conscientes De Que Es Necesario Un Equilibrio Para Garantizar La Prestación De Servicios En Tiempos De Pandemia Consumidores De Costa Rica Ha Indicado Reiteradas Ocasiones A La Autoridad Reguladora De Los Servicios Públicos Que Es Necesario Mantener Los Equilibrios Financieros Necesarios No Solamente De Las Empresas De Transporte Sino También De Una Disminución En Las Tarifas De Los Autobuses Son Conscientes De La Situación Económica De Los Empresarios Esta pandemia Está Jodiendo A Todo El Mundo Verdad Definitivamente Porque No Es Solo Los Autobuseros Sino En Sí Toda La Población Porque Nos Afecta A Todos Y Aunque Les Rebaje Les Les Aprueben Esa Rebaja Pues La Verdad Ya Como Ellos Están Mejor Que Se Queden Quedito Bueno Lo Primero Ellos También Han Sufrido Por La Pandemia Y De Hecho Nosotros Porque Ya El Bolsillo Como Que Muchas Veces Ya No Da No Estamos Para Aumentos Entonces Yo Diría Que Está Bien Que Den Ese Tiempo Para Que Se Puedan Recuperar Este Aumento Correspondía Al Primer Semestre De 2021 Y Se Mantendrá Hasta Tanto Las Condiciones Actuales Muestren Un Cambio Positivo La Intendencia De Transporte Elaborará Informes Cada Tres Meses Para Determinar Si La Situación Sanitaria Y Del Sector Autobucero Presente Condiciones Diferentes A Las Actuales Que Permitan Aplicar El Ajuste Tarifario Sin Afectar La Continuidad En La Prestación Del Servicio Un Buen Arranque Tuvo La Selección Nacional De Fútbol En La Copa Oro En breve El Repaso Deportivo En Conmemoración De La Anexión Del Partido De Nicoya UNED Presenta Una Fiesta En Liberia Segunda Parte Un Documental Dedicado A La Pampa Guanacasteca Su Historia Y Tradiciones Eso es Vivir En El Campo Es Paz Es Tranquilidad Miércoles 14 De Julio A Las 8 Y Media De La Noche Con Repetición Sábado 17 De Julio 4 Y 30 De La Tarde Por 13 Costa Rica Televisión Esta Semana En Mampucu Barriga Llena Llama Al ¿A quién? Llama A la partera Llámen A la partera Tranquila Tranquila Todo está Bien Fucuco Tranquila Mamá ¿Ahora qué pasa? Fucuco Fucuco ¿Ya va a tener su bebé? ¿Eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está saliendo? Tú puedes Fucuco Sí Tú Puedes Sí De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana en 13 Costa Rica Televisión Hola Bienvenidos Ella nos divierte y nos enseña con un talento único Hoy vamos a hacer una receta maravillosa Sin Secretos con Doris De lunes a viernes a las 2 de la tarde con repetición a las 10 y 30 de la mañana en 13 Costa Rica Televisión Esta semana en Animales Políticos Partidos Políticos Fundamentales y en crisis El domingo 18 de julio a las 7 de la noche y el martes 20 a las 8 y 30 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión Aunque se esperaba una selección muy diferente el técnico Luis Fernando Suárez hizo pocos cambios y mantuvo la base tricolor El colombiano aseguró que podría mirar otras alternativas ante Surinam Con casi los mismos jugadores que desde hace varios años visten la camiseta tricolor y con muy pocos cambios así inició la era del técnico Luis Fernando Suárez al frente de la selección nacional de Costa Rica Con la obligación de ganar para iniciar su trabajo con el pie derecho y de paso quitarle presión al equipo el seleccionador colombiano apostó por darle continuidad a la base que había trabajado con Ronald González Las jóvenes figuras tendrán que esperar su oportunidad para meterse en el once titular ya que Suárez inició la Copa Oro con jugadores de mayor recorrido Incluso el experimentado Johan Venegas y Alonso Martínez goleador y mejor jugador del campeonato nacional respectivamente se quedaron en el banquillo Muy seguramente voy a mirar cuáles son las mejores opciones no solamente en esto es de pensar quién jugó bien o quién jugó mal sino también como usted muy bien dice lo de las cargas y también es que la propuesta en determinado momento del equipo contrario pueda ser diferente y eso te da para pensar en una diferente alineación yo cuando entra venegas pienso que cuando entra él entra en el momento justo preciso y hace las cosas que necesitaba el equipo hacer para dominar el juego Es cierto que Costa Rica necesita dejar de depender de veteranos como Brian Ruiz y Celso Borges pero es imposible pensar en un cambio generacional a menos de dos meses del inicio de la eliminatoria mundialista los objetivos de Copa Oro son volver a ganar para recuperar confianza e ir plasmando la idea de Suárez Sí, la verdad que es una victoria que veníamos trabajando veníamos buscando desde tiempo atrás no se nos había dado por una otra razón pero gracias a Dios hoy se nos dio el trabajo el creer en nosotros mismos el creer que que podíamos sacar y salir adelante con la victoria creo que así lo hicimos trabajamos fuerte durante la semana lo que queríamos hacer hoy y hoy lo plasmamos en el terreno de juego buscamos el partido desde que iniciamos y gracias a Dios logramos los tres puntos Ante Guadalupe ingresaron de cambio Johan Menegas Luis Díaz Alonso Martínez Jefferson Brenes y Giancarlo González quienes podrían tener su oportunidad en el once titular ante Surinam el viernes así como los otros siete jugadores que no vieron minutos Suárez reconoció que es importante dosificar cargas ya que muchos jugadores no tendrán pretemporada con sus equipos por estar en la Copa Oro y eso podría afectar físicamente en el desempeño futuro tanto en sus equipos como en la selección San Carlos cayó ante Grecia el fin de semana en el primer partido de su pretemporada los norteños trabajaban en la fortuna de San Carlos y jugarán más encuentros a nivel local en los próximos días Los toros del norte realizaron su primer fogueo de pretemporada el domingo anterior los sancarleños enfrentaron a Grecia en el estadio Allen Rijoni duelo que se saldó con victoria de los de Occidente 2 por 0 San Carlos quiere lavarse la cara después de un torneo anterior muy irregular Por ser el primer fogueo menos el resultado final que a ninguno nos gusta nos gusta perder el volumen de juego y la idea futbolística y la mezcla que todavía tenemos en buscando el ideal creo que es positivo sin ser conformista lógicamente que ni a mí ni a los jugadores ni al club nos gusta perder ni amistosos creo que nos llevamos cosas muy positivas para tener una semana muy buena de trabajo Martínez aún no encuentra el equipo ideal que le permite arrancar el campeonato los norteños mostrarán para el certamen entrante jugadores experimentados con varios jóvenes que han llegado lógicamente que se tendrán que ganar un lugar en el once muy competitivo que tenemos que armar para el inicio del torneo pero yo estoy muy conforme estoy muy conforme por lo hecho por los chicos porque se acoplan a una idea y a una intensidad que todavía a ellos no se lo ha dado primera división y por ese camino vamos pero es parte de la paciencia de seguir trabajando de corregir y de buscar el mejor once incluyendo a ellos si tienen la posibilidad de jugar San Carlos incorpora para la apertura 2021 a los futbolistas estaban Rodríguez proveniente del Zapriza José Sosa del Cartaginés el panameño Jorman Aguilar y el ex-santista Kenny Cunningham los norteños abrirán el campeonato ante la Juelense el 28 de julio en el estadio Carlos Ugalde Álvarez el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach calificó el martes a Tokio como la ciudad anfitriona mejor preparada de todos los tiempos en los juegos en la apertura de la Villa Olímpica 10 días antes de la inauguración oficial de los juegos la sede mejor preparada de todos los tiempos así definió el presidente del Comité Olímpico Internacional a Tokio 10 días antes de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos el martes durante la apertura de la Villa Olímpica Thomas Bach felicitó a la presidenta de Tokio 2020 Seiko Hashimoto y a todo su equipo su comité organizador y todos los miembros de su personal están haciendo un trabajo fantástico en los preparativos de estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 han logrado hacer de Tokio la ciudad mejor preparada de todos los tiempos para los Juegos Olímpicos Los Juegos tendrán lugar a puerta cerrada para limitar los riesgos de propagación del coronavirus La capital japonesa está de nuevo bajo el estado de emergencia sanitaria por temor a un aumento de los contagios deportistas entrenadores jueces y periodistas se someterán a TPCR regulares y sus desplazamientos serán limitados Según un sondeo realizado en 28 países por el Instituto Ipsos y publicado el martes solamente el 22% de los japoneses consideran que los Juegos deberían disputarse La leyenda del tenis Roger Federer anunció el martes en Twitter su renuncia a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio por nuevos problemas de rodilla pero apuntó que espera poder retomar la competición en unas semanas No habrá Juegos Olímpicos para Roger Federer La leyenda del tenis informó el martes que renunció a participar por nuevos problemas de rodilla pero apuntó que espera retomar la competición en algunas semanas El suizo reconoció que está muy decepcionado porque ha sido un honor cada vez que ha representado a su país y aseguró que animará a sus compatriotas desde la distancia El campeón de 20 torneos de Gran Slam reapareció en marzo tras más de un año sin competir por dos operaciones de rodilla pero no ha podido recuperar su nivel anterior La semana pasada fue eliminado en cuartos de final de su torneo favorito Wimbledon y reconoció entonces que necesitaba unos cuantos días para digerir lo ocurrido El 8 de agosto día de la clausura olímpica Federer cumplirá 40 años Por su edad puede haber dicho adiós definitivamente a la posibilidad de lograr la ansiada medalla de oro individual pero ya sabe lo que es subirse a lo más alto del podio ya que en Pekín 2008 ganó el torneo de doble junto a Estamba brinca Las vacunas ofrecidas por el gobierno estadounidense llegaron anoche a nuestro país en detalle en unos minutos Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia y garantizarlo es un asunto que compartimos Un mensaje de UNICEF PANI y MED ¡Vamos! le invito a disfrutar de Buena Vida el programa para la persona adulta mayor que mejorará su calidad de vida por medio del entretenimiento y la recreación ¡Buena Vida! De lunes a viernes a las 2 y 30 de la tarde En el siguiente capítulo de Camino al Desarrollo presentaremos el programa Transformando Comunidades del Banco Nacional de Costa Rica y su aporte a los proyectos de las comunidades pesqueras del Golfo de Nicoya La vida de un pescador es difícil Nosotros como pescadores siempre tenemos necesidades y con la pandemia se aumentaron mucho más La Fundación Mar Vida y el Banco Nacional pues nos ha ayudado con el apoyo técnico Transformando Comunidades impulsa toda aquella idea de negocio productiva que sea sostenible en el tiempo Acompáñenos este lunes a las 8 y media de la noche por 13 Costa Rica Televisión En nuestro espacio Cine en Cortos presentamos La Butaca Varios cineastas ecuatorianos nos muestran sus cortos y nos explican cómo vieron la luz Lo que hicimos fue recoger toda la información que ella hacía diariamente y ahí fue que formamos una historia Los jueves a las 9 de la noche con repetición los domingos a las 11 de la mañana Aquí en 13 Costa Rica Televisión Este martes en horas de la noche llegaron las 500 mil vacunas Pfizer donadas por Estados Unidos al país Las dosis estarían agilizando la vacunación entre lo que queda de julio y el mes de agosto El martes en la noche llegaron al país las 500 mil dosis de Pfizer donadas por el gobierno de Estados Unidos a Costa Rica Se trata de uno de los cargamientos más grandes por lo que permitirá acelerar la vacunación entre julio y agosto Esta cantidad de dosis equivale al 20% de las vacunas que Costa Rica ha aplicado en los primeros 6 meses Esta donación se suma a más de 2 millones 500 mil dosis que llegarán por contrato de compra entre este mes y septiembre Para lograr adquirir estas vacunas y concretar los detalles y logística de esta donación la Cancillería el Ministerio de Salud la Caja de Seguro Social y la Comisión Nacional de Emergencias han trabajado durante varias semanas con el gobierno de Estados Unidos Los miembros de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología trabajan en la estrategia de vacunación ante la posible apertura del grupo 5 es decir mayores de 12 años y hasta 58 no cumplidos y sin ningún factor de riesgo a finales de julio como informó desde la semana pasada el Ministerio de Salud A la fecha 16 de cada 100 personas en el país ya cuentan con su esquema completo de vacunas contra la COVID-19 Costa Rica ha administrado 2.606.791 dosis de la vacuna contra el virus según datos del Sistema Integrado de Vacunas de la Caja de Seguro Social con corte al 12 de julio El Ministerio de Salud reportó para esta semana una disminución de un 8,3% en los nuevos casos de COVID-19 sin embargo los nuevos ingresos hospitalarios aumentaron en 9,3% esto a pesar de la baja en hospitalizaciones totales Durante la semana epidemiológica 27 Costa Rica registró 9.237 casos de COVID-19 mientras que para la 26 que abarcó del 27 de junio al 3 de julio contabilizó 10.073 casos lo que representa una disminución de 8,3% de una semana a otra con un promedio de 1.319 casos diarios además se evidenció una baja de 6.7% de las hospitalizaciones totales sin embargo se registraron 564 nuevos ingresos para la semana anterior lo que advierte un aumento del 9,3% de nuevos ingresos hospitalarios La semana epidemiológica 26 se registraron 511 ingresos hospitalarios y 564 para la semana 27 esto advierte un aumento del 9.3% de nuevos ingresos hospitalarios En lo que respecta a los fallecimientos la semana del 27 de junio al 3 de julio contabilizó 89 decesos mientras que del 4 al 10 de julio sumamos un total de 83 muertes lo que nos da un promedio diario de 12 personas que pierden la vida relacionadas con la enfermedad de COVID-19 Específicamente para este martes 13 de julio se registraron 1.569 casos 17 fallecimientos en total 4.829 desde que inició la pandemia y se mantienen 893 personas hospitalizadas 382 en UCI y 511 en salón El 37.3% de los fallecimientos de la semana epidemiológica 27 se registraron en el grupo de edad que va de los 50 a los 64 años El 34.9% en el grupo de los 12 a los 49 años y un 27.7% en el grupo de edad de 65 años y más Al 13 de julio se contabilizan 4.829 fallecimientos acumulados relacionados con el COVID-19 Por otro lado la Caja Costarricense del Seguro Social dio a conocer que sus equipos vacunadores registran la aplicación de 2.606.791 dosis de la vacuna contra COVID-19 con corte el 12 de julio del 2021 De estas vacunas registradas 1.783.949 corresponden a primeras dosis que es el 34.6% de la población es decir 35 personas por cada 100 habitantes tienen una dosis e iniciaron el desarrollo de defensas contra la enfermedad COVID-19 mientras que 822.842 personas ya tienen las segundas dosis registradas también que quiere decir que 16 personas de cada 100 tienen el esquema completo de la vacuna contra COVID-19 si lo vemos por grupo de vacunación la distribución avanza así grupo 1 240.862 vacunas grupo 2 1.434.412 dosis el grupo 3 893.595 inmunizaciones el grupo 4 26.093 vacunas mientras que el grupo 5 avanza más lento con 11.829 dosis por último el total de vacunas aplicadas 2.096 470 corresponden a Pfizer y 510 321 de AstraZeneca asimismo las autoridades de salud instan a la población a que se mantengan las medidas que permiten disminuir el riesgo de contraer la COVID-19 como el lavado frecuente de manos el distanciamiento físico y el uso de mascarilla incluso en personas ya vacunadas las voces desde el epicentro van allá de quienes conviven día a día entre las paredes de los centros hospitalarios las voces también llegan a través de las líneas telefónicas que atienden y envían ayuda o una palabra de aliento a quien lo necesita hoy le contamos parte del testimonio de Marcela operadora del 911 de los 11 ¿Qué es el operador no estas situaciones a nosotros en general creo que nos generan como un poco de el operador en sí tal vez se siente como atado de manos o frustrado porque no puede hacer digamos más que recibir la información y se siente tal vez los usuarios asustados el nerviosismo la gente preocupada todavía después de tanto tiempo digamos después de más de un año aún se escuchan a las personas bastante nerviosas la verdad y preocupadas por lo que está pasando hoy en día acá tratamos de cuidarnos lo más posible lo mejor que se pueda creo que cada uno de nosotros viene día a día a dar su mayor esfuerzo con la mejor actitud de atender a las personas de la mejor manera posible y entre nosotros nos damos apoyo porque ha sido duro ha sido difícil son muchas las llamadas que recibimos nosotros con respecto al COVID-19 pero aquí seguimos siempre siempre con la mejor actitud para poder ayudar yo creo que nosotros también en algún momento nos sentimos sentimos ese susto ese miedo de qué pasará si me da COVID pero al haber sido tan responsables entre nosotros mismos creo que hemos sabido sobrellevar ese temor o ese miedo y así poder transmitirle a las personas que llaman la tranquilidad de saber que a este otro lado la línea hay una persona que realmente le quiere ayudar y está dando su mayor esfuerzo para que le llegue la ayuda Costa Rica intenta abrirse paso entre un nuevo mercado de turistas los nómadas digitales emprendedores de diferentes partes del mundo que empiezan a llegar al país para disfrutar de nuestras bellezas naturales comodidades tecnológicas y ambiente amigable viajan para turistear pero siempre llevan en su mano una computadora personal sus negocios virtuales no descansan son trabajadores de tiempo completo que decidieron eso sí tener la playa o la montaña como oficina Costa Rica resulta ser muy atractiva para ellos pues cuenta con múltiples comodidades entre las que destaca nuestra estabilidad política y social es un turista que además de estar haciendo turismo tiene la posibilidad de seguir percibiendo un salario en su país de origen por un trabajo realizado de manera remota pero ese salario lo gastan acá en Costa Rica dejando los beneficios en nuestro país los empresarios turísticos también están adecuando sus espacios para ofrecer servicios atractivos para este tipo de viajeros cada hotel de nosotros está bien equipado con un co-working area es decir que cada hotel tiene su propio espacio donde un digital nomad puede venir y trabajar en paz con buen internet con un buen lugar para un buen campo y puede trabajar en paz por nosotros durante la pandemia que estamos haciendo es como amplificando el internet como aumentando la velocidad más que todo también estamos construyendo más phone booth o sea lugares privados lugares que son más privados para tener conversaciones sin ruido y también estamos amplificando las zonas de co-working estamos converting actualmente algunos cuartos en más co-working space y converting más dorms o cuartos entre oficinas este segmento de turistas nómadas digitales es clave para el repunte del sector a esto ya le han apostado algunos países competidores que se nos han adelantado entonces es muy importante que el país avance en la atracción inteligente de esos turistas autoridades del ICT se muestran interesadas en atraer inversión extranjera al país por ello apuestan a esta nueva modalidad de trabajo que permite a muchos disfrutar de nuestros recursos generar divisas y de paso trabajar sin límite creo que trabajo es un concepto que ha estado alrededor pero es la primera vez que es un concepto que todos han entrado en su vida en una manera que no es la norma y checking si es correcto para ti toma riesgos y tienes que hacerlo para ver si funciona incluso cuando llegué aquí no estaba seguro de cómo la internet iba a ser tantas revistas que lees no lo sabes hasta que intentes así así ir con la idea de ver si esto funcionará y si funciona déjame continuar a hacerlo creo que es la abordaje de la gente si me preguntaran qué es lo que más me ha gustado acá de Costa Rica y por qué lo recomendaría primero las playas era una de las cosas que yo quería conocer venir surfear y se cumplió a cada realidad nada segundo la gente increíble el trato en los distintos las distintas ciudades los distintos pueblos en verdad la gente muy muy cariñosa así que muy recomendado Costa Rica por sus playas por su gente y el clima en verdad esa sería en verdad mi tercera recomendación al menos para mí que vengo de Chile de un país más frío me ha encantado diferentes despachos ya trabajan en otorgar incentivos a estos emprendedores que han encontrado en Costa Rica un paraíso para su relajado estilo de vida nómadas digitales un estudiante de la universidad nacional denuncia que no puede graduarse de su maestría porque la una y el conare le exigen completar un formulario que le solicita datos sensibles amparado en el artículo 1 de la ley 8968 de protección a la persona frente al tratamiento de sus datos personales donde se indica que nadie está obligado a entregar datos sensibles José Pablo Pérez alega que le están impidiendo graduarse porque se niega a completar un formulario el denunciante estudiante de maestría en administración de las tecnologías de información de la escuela de informática de la una no desea revelar datos relacionados con el salario que devenga diagnósticos médicos a los que se refiere como limitaciones entre ellas de habla de tipo auditivo o de movilidad física pues nada le garantiza que su información será protegida agrega que en muchas ocasiones las bases de datos de formularios como este se filtran y terminan siendo de conocimiento de empresas comerciales lo que me llama la atención en ese en ese consentimiento informado o más bien en esa boleta que presenta un consentimiento informado es que esa información sería compartida con todas las universidades públicas de del país hay datos de padecimientos médicos se piden datos de los progenitores incluido el último grado cursado y la nacionalidad y este lo que lo hace ver a uno que eso pues no es solamente información personal también se se es requisito que la toda la información que uno llene sea respaldada con una declaración jurada que debe de ser entregada para las gestiones de graduación se supone que la universidad nacional no debería de poder solicitar datos de forma irrestricta inclusive como como lo hemos mencionado con datos perdón con preguntas médicas y fines no médicos eso me parece una contradicción por otro lado me entero por medio de una comunicación del del CONARE en Facebook que dicho ente pretende utilizar esa información para llamar a los empleadores y conversar con los jefes inmediatos de nosotros los egresados para presuntamente obtener indicadores de desempeño entre los documentos entregados al estudiante CONARE indica que completar los datos del formulario es una acción libre y voluntaria pero en la UNA se niegan a completar el trámite hasta que los llene en la oficina de prensa de la UNA nos indicaron que tienen conocimiento del caso desde ayer pero que emitirán un comunicado de prensa hasta el final de la tarde con el fin de compensar al productor y al industrial los altos costos de este 2021 CONARRO solicitó un aumento de casi un 10% en el precio del grano no obstante la Cámara de Comercio se opone a dicho aumento porque afecta al consumidor final y a su vez solicita que se ponga fin al modelo proteccionista y se libere el precio del arroz debido al incremento que han tenido los precios internacionales del arroz los insumos y servicios requeridos para la producción el procesamiento e industrialización del grano y el tipo de cambio la Corporación Arrocera Nacional con Arroz le solicitó al Ministerio de Economía Industria y Comercio un aumento en el precio del arroz tenemos desde la pandemia hasta hoy todo ha subido nuestro arroz gracias a la estrategia elaborada por el gobierno y por la Corporación Arrocera productores industriales el consumidor de arroz se ha visto beneficiado durante toda la pandemia cerca de debo decir casi 16 meses donde el consumidor no ha visto incrementado ha subido todo ha subido el bahís ha subido el trigo ha subido el pan ha subido muchos productos sin embargo la Cámara de Comercio rechazó este aumento de precios de casi un 10% para todas las calidades del grano en venta porque según dijeron no resguarda a los pequeños productores ya que el 4% de ellos poseen el 44% del área sembrada y un 68% de las ventas del mercado lo manejan tres empresas este incremento afectará principalmente a los costavicenses que menos ingresos tienen aproximadamente el 10,7% del ingreso de estas familias se destina a la compra de arroz en su conjunto todos los consumidores costavicenses pagamos casi 124 millones de dólares en sobreprecio al arroz es el momento de cambiar este mecanismo que no le favorece a los que menos tienen y no favorece a ningún consumidor costavicense es el momento de liberalizar el precio del arroz y buscar un mecanismo que permita una reducción sostenida en el precio de este importante grano elizondo explicó que el sobreprecio del arroz es más de 124 millones de dólares al año agregó que el empacador es el gran ganador por las utilidades finales del arroz mientras que los industriales reciben un 37% los productores un 34% los detallistas un 17% y el 12% restante se reparte entre otros actores crisis en Sudáfrica aumenta y asciende a 48% los fallecidos por la ola de violencia al regreso les traemos las noticias internacionales hola que tal Estados Unidos y Costa Rica han tenido relaciones bastante buenas durante mucho tiempo a lo largo de su historia y al llegar Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos pues se marcan una serie de retos y perspectivas tanto en el panorama internacional como en el centro americano y por supuesto para nuestro país de esto vamos a hablar en una mirada esta semana acompáñenos Caliban no quería enviarlo porque le parecía que era muy novato pero Jiménez lo convenció de que tenía el talento para ser un reportero de guerra y los verdaderos asesinos de Gaitán tienen algo que ver con esa X ¿Quién será el doctor X? les juro que no tengo ni pálida idea de ese hombre del que me están hablando no nos quiere ver la cara reportera X los jueves a las 8 y 30 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión Hola que tal mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión a diario nos llegan mensajes de apoyo informaciones de iniciativas gubernamentales empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio y son precisamente estos esfuerzos los que vamos a compartir acá en este programa Soluciones del 13 todos los días a la una de la tarde y los martes luego de la conferencia del COVID aquí en 13 Costa Rica Televisión Este miércoles a las 8 de la mañana estamos en Café Nacional y vamos a abordar un tema muy importante ley de usura y a las 9 en punto de la mañana los esperamos en Aprendo en Casa para que disfrutemos de un programa más lleno de diversión y de aprendizaje y además se puedan conectar con nosotros a través de nuestra aula virtual en Zoom los esperamos La bajada del ritmo de vacunación en Alemania está obligando a actuar a las autoridades el riesgo es mayor además con la variante delta del coronavirus más contagiosa el 43% de la población está completamente inmunizada pero la canciller Angela Merkel ha pedido a los ciudadanos a que se vacunen lo antes posible La bajada del ritmo de vacunación en Alemania está obligando a actuar a las autoridades el riesgo es mayor además con la variante delta del coronavirus más contagiosa el 43% de la población está completamente inmunizada pero la canciller Angela Merkel ha pedido a los ciudadanos que se vacunen lo antes posible descarta no obstante tomar las medidas de París de obligar a los sanitarios y otras profesiones no tenemos intención de seguir este camino propuesto por Francia estamos al principio de la fase en la que seguimos promoviendo la vacunación en la que tenemos más vacunas que personas que quieren vacunarse El presidente francés Manuel Macron anunció el lunes además de la obligatoriedad para algunos sectores otra serie de medidas como la necesidad de estar vacunado haber pasado la enfermedad o tener una PCR negativa para acceder a restaurantes tiendas trenes o aviones pero con matices El número de adolescentes que ha recibido la pauta completa de vacunación es actualmente bajo y obviamente está fuera de lugar imponerles a ellos y a sus familias un verano infernal en forma de pasaporte sanitario Por ello la ministra de Sanidad debatirá hoy con las autoridades sanitarias y científicas para que podamos comunicarles unas normas flexibles que respondan a esta situación En España la mitad de las regiones ha acelerado la vacunación de los menores de 30 años Madrid abrió el lunes la citación voluntaria para los mayores de 16 En algunas zonas del territorio se han vuelto a imponer restricciones para disminuir la incidencia disparada entre los jóvenes El líder de la oposición venezolana ha denunciado que fue secuestrado momentáneamente por agentes en su vivienda de Caracas Intentan detener a Guaidó en el aparcamiento de su casa El líder opositor venezolano Juan Guaidó se encerró en su coche blindado Grabaron este vídeo desde el interior del vehículo en el que se ve a hombres armados que se acercan al coche en su casa de Caracas y le exigen que se baje Logran sacar arrastras al conductor al que reducen en el suelo Los agentes venezolanos se marcharon sin detener a Guaidó Este episodio se produce después de la detención del colaborador de Guaidó Freddy Guevara en su coche en una carretera de Caracas Está encarcelado por cargos de la Fiscalía de Terrorismo y Traición a la Patria Este lunes el presidente de Venezuela Nicolás Maduro aseguró tener pruebas que involucran a un sector de lo que definió como oposición de extrema derecha en los combates de la semana pasada entre bandas criminales y la policía en Caracas Los saqueos y la violencia que secundan a Sudáfrica desde hace varios días tras la detención del expresidente Jacob Zuma ya han provocado 45 muertos y continuaron el martes a pesar del inicio del despliegue de soldados en las provincias afectadas La tensión no cede en Sudáfrica Los saqueos y la violencia que sacuden al país desde hace varios días tras la detención del expresidente Jacob Zuma ya han provocado 45 muertos y continuaron el martes Un día antes el presidente Cyril Ramaphosa anunció el envío de tropas para auxiliar a una policía desbordada por los disturbios y restaurar el orden El camino de la violencia los saqueos y la anarquía solo conduce a más violencia y devastación además de sufrimiento conduce a más pobreza más desempleo y más pérdidas de vidas inocentes Los primeros incidentes con rutas bloqueadas y camiones incendiados se produjeron el viernes al día siguiente del encarcelamiento de Zuma condenado a una pena de prisión por desacato a la justicia Los disturbios motivados también por la complicada situación económica del país y las restricciones por la pandemia se propagaron luego a la zona de influencia de Johannesburgo capital económica del país Sabíamos que cuando nos confinaran de nuevo esto iba a suceder porque cuanto más tiempo dejaras a la gente hambrienta estos eventos ocurrirían Creo que la gente está realmente hambrienta y necesita algún tipo de ingreso o ni siquiera diré ingreso solo diría comida Creo que el gobierno ahora ya que ha desplegado soldados y esas cosas debería hacer esto de manera pacífica Nadie debe ser fusilado golpeado o maltratado La gente necesita razonar y hablar para calmar la situación porque si empiezan a disparar habrá guerra y eso es lo que no queremos aquí en Sudáfrica Sudáfrica es un país pacífico El ministro a cargo de las fuerzas de seguridad informó el martes que más de 750 personas han sido arrestadas principalmente en Johannesburgo Al menos 34 muertos y 10 heridos en un accidente de autobús en Bolivia el vehículo se despeñó por un barranco de más de 100 metros de altura Al menos 34 muertos y 10 heridos en un accidente de autobús en Bolivia El vehículo se despeñó por un barranco de más de 100 metros en la carretera que va desde Potolo a Sucre en la región de Chukisaca El autobús pertenecía al sindicato provincial señor Chulcuni Por el momento se desconocen los motivos del accidente aunque el director nacional de tránsito Juan Carlos Espinosa afirma que podría tratarse de un error humano Rescatar 31 de los cuerpos ha llevado 10 horas de trabajo y los operarios de rescate intentan recuperar los otros tres Aunque el número de muertes en carretera disminuyó considerablemente el año pasado por las restricciones debidas a la pandemia los accidentes en carreteras bolivianas causan cada año cerca de 1.400 muertos y 40.000 heridos Muchos de los accidentes se deben a fallos humanos Ciudad de México puso en operación su primer sistema de teleférico como transporte público que promete ahorrar horas a miles de pasajeros que deben trasladarse desde un elevado barrio en el extremo norte de la capital hacia zonas más céntricas Primer sistema de teleférico público en Ciudad de México El cablebus empezó a funcionar esta semana para unir el barrio Cuauhtepec en el extremo norte de la capital hasta Indios Verdes una estación de metro en el centro de la ciudad En total recorre poco más de 9 kilómetros El teleférico cuenta con 377 cabinas con capacidad para 10 personas cada una y promete ahorrar horas de traslado a miles de pasajeros Creo que es una obra bastante inteligente dado que aquí en Cuauhtepec hay muchísimo tráfico y regularmente te haces una hora o dos de camino a Indios Verdes En primera los camiones eran muy llenos en la mañana el caos el caos para agarrar un camión a ver si te pudiera subir un camión este lleno atascado literalmente y esperar al que más o menos pudiera subir el de regreso igual Ciudad de México es una de las urbes con más tráfico del mundo según la firma INRIX solo detrás de Moscú Estambul y Bogotá Esta línea de teleférico es la primera de dos que planea instalar el gobierno de la capital La segunda estará en la demarcación Itzapalapa al oriente de la ciudad y donde viven un millón ochocientas mil personas Los restos de una capilla del siglo XVII de la Orden de los Domínicos fueron hallados bajo tierra durante la obra de restauración de una antigua plazoleta del centro de Lima Las obras de restauración de una antigua plaza de Lima revelaron una sorpresa para los arqueólogos los restos de una capilla del siglo XVII de la Orden de los Domínicos Lo que hemos encontrado es los restos de la portería y de la capilla de la portería de un antiguo convento recoleto dominico que se edificó en 1606 y que se demolió finalmente en 1935 para abrir el pasaje Villarán que es el lugar en el que nos encontramos actualmente El área de hallazgo bajo la plaza Francia mide unos 70 metros cuadrados y se encuentra atravesada por un tubo de agua potable instalado hace dos décadas La antigua capilla era frecuentada por San Juan Macías un religioso dominico español que participó en la evangelización de Perú a partir de 1620 y fue canonizado por el Papa Paulo VI en 1975 A través de un libro de 1680 que se llama Tesoro Verdadero de las Indias que esta capilla tenía un piso de azulejos con ladrillos y estaba cubierta con azulejos y eso es lo que hemos encontrado sabemos también por este documento que en la capilla descansaron los restos de San Juan Macías que fue portero durante 20 años de este convento El hallazgo de construcciones o de objetos precolombinos o coloniales es frecuente en Perú por eso para evitar daños en el patrimonio los municipios del país y las empresas de servicios públicos que hacen excavaciones cuentan con arqueólogos en sus equipos Y hoy en nuestra sección Animales en Libertad les presentamos a la beluga esta ballena pertenece al grupo de animales albinos en la pertenece y al que se encuentra esta ballena la piel esto es un método y así y así Belugas o ballenas blancas son mamíferos acuáticos que viven en el Ártico y se distinguen por el color blanco de su piel, que alcanzan cuando son sexualmente maduras. Estos hermosos animales sobresalen por sus cabezas redondeadas y por carecer de aleta dorsal. Las belugas se desplazan en grupos de hasta 10 congéneres como buenos animales gregarios que son. Sin embargo, hay épocas en las que puede llegar a agruparse de varios centenares para moverse a las aguas más cálidas, cerca de las costas, y con ello, alejarse del frío extremo de las aguas del norte y de las capas de hielo bajo las que, en algunas ocasiones, quedan atrapadas. Estas ballenas pueden encontrarse en Canadá, Rusia, Groenlandia o Alaska. Las belugas consumen a diario hasta el 3% de su masa corporal. Suelen cazar sus presas en grupo y su dieta puede variar adaptándose a la fauna del tipo de agua en el que se desplazan. Sin embargo, su alimentación consiste en peces, grill, cangrejos y otras presas pequeñas que tragan sin masticar, a pesar de contar con dentadura. También resulta interesante saber que este tipo de ballenas puede bucear a muchísima profundidad, aunque la mayor parte del tiempo lo pasa cerca de la superficie, porque tiene que respirar cada 20 minutos. Una de las cosas más curiosas de la baluga es su gran capacidad para comunicarse mediante sonidos. Su repertorio es muy amplio, con chasquidos y extraños silbidos, pero también es notable su increíble capacidad de imitar sonidos, incluyendo, aunque parezca una invención, la voz humana. Concluimos de esta manera este noticiero. Agradecemos su compañía y recuerde que le tenemos nuevas entregas a las 12 de mediodía y a las 7 de la noche. Buenos días. Gracias.